Cuando crucé, pues sí, pero de repente por las noticias me di cuenta de que ya estaba la epidemia aquí. Pues vengo de El Salvador, pues caminé mucho porque desde principios cuando crucé, como los tres días cuando crucé para México, pues me quedé trabajando por allá unos días para mientras poder agarrar un poco de dinero para seguir adelante. Caminar por, ¿qué fue? Como 40 días más o menos, hasta que llegué por este lugar caminando sobre la vía. La oportunidad de que me ofreciera un trabajo, me quedé acá mientras para poder ganar algo, para seguir para adelante también. Pues la mera verdad, muy duro porque es de venir uno caminando, durmiendo en el monte, que lo piquen los zancudos a uno, dormir entre las piedras, uno lleno de roncha, de tanta piscada, de tanta piscada de zancuda y todo eso. Y pues eso también a uno le ponen que pensar. Antes estaba más fácil un paso a pasar y ahora se han complicado mucho las cosas. Más con el problema de estas enfermedades que han ocurrido. Se le han complicado mucho a toda la persona inmigrante que viene, lo que es los puestos de seguridad. Acá lo detiene a uno la policía para saber quién es uno, de dónde vienes, quién eres, dónde vas. Pero no tratan ahí la manera de arrestarlo a uno. Pero lo que es la inmigración, la guardia, sí. Los soldados incluso también. El problema mío es que yo dependo de una familia muy pobre. Entonces, yo no tengo dinero allá para poder ayudar a mi familia. Trabajo hay escaso. Las cosas son los salarios también que se pagan últimamente. Los salarios también están muy bajos. Trabajas ocho horas o trabajas diez horas o doce horas. Los 50 o 60 dólares que te dan por quincena, eso no alcanza. Son los motivos por qué uno tiene que dejar su familia principalmente, dejar la patria para poder uno salir, aventurar para ver si uno puede trabajar en otro lado para poder ayudar a su familia. No se puede decir un lujo, sino algo un poquito mejor. Después de aquí, adelante, pienso seguir trabajando para poder llegar hasta donde quiero. ¡Gracias!